La criatura men, brillante récord, mira, llevo tu medico, escucha Hola buenos días, toma asiento, que es lo que se siente, yo no miento No le he dicho nada, dígame su nombre, testículo indigesto duro como Roble Niño, aceré, que clase está de achama, tus padres te nombraron como les dio la gana Pero bueno, que síntomas presenta, un dolor inexplicable y pa' eso ni receta El médico soy yo, no suelto medique, hazte un chequeo y pínchate por el meñique Deja que la aguja clasifique, na na na, mi hermano, no me forme explique Haz lo que te digo, debes comportarte, acércame el pulmón, que voy a ocultarte Toma aire y expulsalo leve, chamaco, creo que es el COVID-19 No me digas eso, de madre doctor, no estoy pa' montarme en una guaguajirón Mira, tú solo relájate, necesitas atención, te hacen PCA y hay buena alimentación Un poco de aislamiento, pa' evitar contagio, de lo contrario, te infectarás a todo el barrio Ok, ok, eso, llénate de valor, ahora te harán el tarto pa' que no haya equivocación Na na na, no inventen tanto, ya está bueno a uso, que tanto ni que tal, prepara La criatura man, desde la brillante récord, dándote la receta en salta Llego el médico que te infarta, con puro músculo Digo, quinto, 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 quinto quinto, 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 jule, quinto, 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 Gracias.